¡Adiós! ¡Un momento! ¡Creo que he visto a algún negro entrando en casa! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Animadops! ¿Pero dónde se habrá metido? ¡No puede andar muy lejos! ¿No? ¡Por aquí no está! ¡Uy! ¿Y esa cosa azul? ¡No! ¡Tampoco es! ¿Dónde se ha metido Huggy Buggy? ¿Tú lo sabes papi? Pues es verdad que hace unos días que no lo veo Pero tampoco me extraña que se haya ido Creo que no le ha salido a cuenta a venir a nuestra casa ¡Bien! 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 Pues tiene razón Bueno, Dasha, te dejo solita un momento Ahora no deberías de tener miedo a quedarte sola, ¿no? No sé de qué estás hablando Yo no tengo miedo nunca Claro, claro Bueno ¡Adiós! ¡Un momento! Creo que he visto a algo negro entrando en casa Pues yo no veo nada sospechoso por aquí ¡Habrán sido imaginaciones mías! Me voy a ver la tele ¡Gracias a la mijo! ¡Gracias a la mijo! La verdad es que nuestros videos son muy divertidos, ¿eh? Así que, si no estás suscrito al canal ¿A qué esperas? ¡Eh! Creo que he escuchado algo Venía de debajo del sofá Voy a ver qué pasa Pues creo que no hay nada Bueno, hay unos calcetines malolientes de Sergio El Super Mario desaparecido de Sergio Y una caja Mejor nos digo que era eso Bueno, yo no veo nada preocupante por aquí abajo ¿Qué? ¿Cuál ha sido eso? ¡Oh, no! Oye, ¿cómo? ¿Tampoco hay nada aquí? ¡Me estoy volviendo loca! ¡Oh, no! ¡Es Cartoon Cat! ¿Y ahora qué hago? ¡Gracias! ¡No puedes hacer nada! ¡Sergio no va a poder entrar en casa! ¡Es bloqueado la puerta! ¡Nia, mia, mia! ¡Nia, mia! Y en cuanto al penoso de Kuggy Muggy y compañía Ya no son una modestia ¡Nia, mia, mia! Y ahora, solo me queda a él ¡Mmm! Mira atentamente mis ojos Y repite conmigo ¡Sí, amo! ¡Sí, amo! ¡No te saldrás con la tuya, Cartoon Cat! ¡Ahora mismo voy a... ¡Sí, amo! ¡Sí, amo! ¡Oh, no! ¿Qué pasará con Dasha? ¿Y con Juggie Boogie? ¡Y conmigo!